La Municipalidad de Trenkelauquen realizará este viernes 31 de julio a las 10 y media la inauguración del Centro Municipal de Monitoreo, ubicado en la calle Antonio Díaz, entre Hernández y Ugarte. El municipio cuenta con unas 60 cámaras ubicadas en diferentes puntos de la ciudad. En la nueva sede podrán trabajar aproximadamente 20 operarios con 5 cámaras a cargo cada uno. Eso implicaría que el municipio estará en condiciones de monitorear 100 cámaras. El sistema de monitoreo está funcionando hace más de un año en la comuna. Son cámaras clasificadas por zonas, cada una conectada a un televisor y los enlaces están realizados a través del servidor municipal. El monitoreo se realiza entre Policía, Fiscalía General y Contralor Municipal. Se están realizando los últimos trabajos en el lugar de pintura, colocación de vidrios y limpieza.